Más de 700 personas residentes en las zonas de salud de Aldelávila, Lumbrales y Vitibudino recibieron este martes 8 de junio en esta última localidad la vacuna anticovid. En esta ocasión la elaborada por Janssen de una sola dosis, lo que implica que a partir del 22 de junio las personas vacunadas tengan un alto porcentaje de inmunidad frente a la COVID-19. A esta cita debían acudir personas nacidas entre 1970 y 1975, residentes en cualquiera de los 55 municipios repartidos por el partido de Vitibudino. En total, según las cartillas sanitarias, 692 personas, además de una docena de usuarios del centro de Asprodes de Vitibudino y una trabajadora en un centro geriátrico de la comarca que recibieron la segunda dosis de Pfizer en el centro de salud. Como en jornadas anteriores, excelente trabajo del equipo sanitario de Vitibudino y los voluntarios de protección civil. Tres líneas de vacunación con ocho profesionales de enfermería y un médico acabaron con la cola en media hora de vacunación, proceso que comenzaba sobre las 10 de la mañana con la inoculación de la vacuna a personas con edades comprendidas entre los 46 y 51 años. La excelente organización facilitó la rápida administración de la vacuna, lo que hacía que se lograra ganar 30 minutos al calendario de vacunación dividido en franjas de edad. A partir de la primera media hora de vacunación, conforme iba llegando el público al frontón, el equipo sanitario le administraba la correspondiente dosis de Janssen y tras la espera de 15 minutos, 30 para los alérgicos, abandonaban el punto de vacunación. Tras esta jornada de vacunación masiva, se espera que la próxima semana, dependiendo de la disponibilidad de vacunas, les llegue el turno a los nacidos entre 1976 y 1979, es decir, los que este año cumplen entre 42 y 45 años. Gracias. 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 Gracias.